Agua 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 Pero si contigo te metes, lloro, ahí te vuelvo a dar, pues corro, que chapada ya culebra, lloro, culebra, culebra, pues corro. Ay, que tiene la culera, que cuando se lo parece ella lloro, porque el malo que yo tengo para darle la cabeza a la firme y me corre. Dime que hago, en San Antonio, cuando tengo ropa dañita no termina en velorio. Ay, ay, el malo que yo tengo para darle la cabeza a la firme y me corre. Ay, cuando se lo hace bien, cuando se lo parece ella lloro, porque el malo que yo tengo para darle la cabeza a la firme y me corre. Ay, que tiene la culera, que cuando se lo parece ella lloro, porque el malo que yo tengo para darle la cabeza a la firme y me corre. Ay, que tiene la culera, que tiene, que tiene. Ay, que tiene la culera, que tiene, que tiene. Quítamela de encima, pero quítamela, quítamela. Ay, que tiene la culera, que tiene, que tiene. Mucho mejor que el cuerpo en mí, me coja besos, se me estrella del negocio y me repite el proceso. Ay, que tiene la culera, que tiene, que tiene. Ay, Joséito, ay, Joséito. Dame una mano que nosotros nos conocimos chiquitos. 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 ¡Gracias!